Hola a todos, esta es la tercera parte y final de este, no sé si llamarlo juguete automata pero el objetivo más que nada es demostrar cierto movimiento, mecanismo en un solo ensamble tenemos un juego de levas, un palpador y acá los engranajes que están acá a 45 grados aquí de este punto para acá, si lo miro desde arriba, de ese punto el diámetro primitivo hacia acá hay 45 grados bueno tiene una manivela, coloqué acá unos pernos y acá el tercer elemento que es manivela-biela entonces ¿cómo funciona esto? yo acá hice el elemento, le coloqué 30 milímetros de largo si animamos el modelo tendríamos eso, entonces faltaría un elemento acá arriba seguramente más largo entonces esto yo lo voy a dejar a cero y vamos a dejar en vertical este brazo entonces ahora vamos a mostrar acá, acá tenemos lo que vamos a replicar ¿se fijan? ahí tenemos por un lado la biela, que es esta de color café, ¿no es cierto? y la manivela que es la verde, entonces vamos a hacer esta geometría bastante sencilla acá se ve también en un ejemplo más gráfico, ¿no es cierto? que lo que tenemos que dibujar o diseñar entonces ahora lo vamos a fusionar, entonces acá tengo la manivela y falta la biela para hacer esto yo acá, el brazo está fijo al eje del árbol de levas hice acá un pivote, ¿no es cierto? y acá lo ordené, entonces aquí tomo entonces ahora voy a crear un nuevo componente que es la biela y esta va a estar obviamente sostenida sobre esta superficie que estoy marcando lo miramos de frente podríamos hacer desaparecer algunas cosas que podrían estar de más ahí está, entonces vamos a ocupar un slot y acá, bueno, el largo podría ser cualquiera, vamos a colocar un 60 milímetros o tal vez más, a ver, unos 80, vamos a ver qué pasa 80, ahí está entonces ahora vamos a extuir lo vamos a dejar ahí a 3 milímetros ok entonces probamos el automata nuevamente bueno, ahí están todas las partes que oculté ahí en el ojo lo pueden hacer desaparecer entonces este elemento tiene que ser revolut en relación a este pivote entonces J capturamos posición y lo hacemos revolut ahí está en revolut ok entonces a medida que yo gire esto, no es cierto? esto también gira y esto también va a girar o sea, de hecho ahora está libre, se fijan y eso es lo que no queremos queremos que esta biela sea guiada por una ranura entonces acá yo voy a hacer un pivote parecido con el que está acá a la biela entonces C entonces aquí vamos a hacer un pivote de unos 5 milímetros lo vamos a extuir y lo vamos a dejar de lado da lo mismo en largo lo podemos dejar ahí entonces ahora aquí uno podría ya colocar un bisel un 0.5 etc tenemos eso y ahora falta una guía para que este se desplace entonces ahora viene la parte interesante vamos a colocar como si fuese una madera no es cierto? de este ancho podría ser que está pegada a la estructura entonces aquí un nuevo componente guía bien, entonces la guía va a estar apoyada en esta cara entonces aquí vamos a colocar la cara de frente aquí de repente cuesta visualizar entonces ahí uno tiene que empezar a apagar algunas cosas para que no molesten los pernos también entonces ahora no sé si funciona el slide no, dejémosle ya la guía va a ser un trozo de madera algo así más largo obviamente más largo que 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 nuestra manivela que nuestra guía la perdón entonces voy a trazar una línea vamos a suprimir eso y vamos a extender y con el chat ya vamos a suprimir entonces si fijan no sé qué medida tiene esto vamos a colocar 120 ahí está esto lo vamos a extruir y lo vamos a extruir vamos a colocar de lado tal vez hay unos 3 milímetros ok entonces voy a activar el ensamble entonces esta guía que es bastante larga la debo dejar fija a esta estructura a esta que estoy marcando eso con esto tiene que estar fijo bien entonces cuál es la ciencia de esto saber qué qué es qué largo va a tener el ranurado interior entonces lo que yo hago si bien hay fórmulas para sacar esto hago target body o sea a qué objeto vamos a tener ranurado o sea a esa pieza y el tool body va a ser a esta entonces lo que yo hago marqué si fijan el primer la primera marca entonces el truco es el siguiente entonces esto lo vamos a dejar aquí aquí vamos a colocar realmente cuesta ahí está ahí se movió tengo que ubicar mejor lo hago acá ese lo vamos a dejar a 180 se fijan pero yo necesito que esté al revés entonces debería ser menos 180 ahí entonces esto que está acá lo vamos a hacer aparecer bueno ahí apareció de nuevo menos 180 ya ok enter esta esta pieza la manivela la vamos a dejar fija momentáneamente para que no se mueva captura posición después hay que destrabarla obviamente esta pieza no es cierto tenemos que dejarla a 180 si está a 180 ya puedo saber el límite del ranura entonces ahora hacemos lo mismo target body tool body ok ya tengo eso entonces ahora sobre esta pieza la guía la activo y vamos a hacer el ranurado ahora lo que faltaría sería ranurar esta guía entonces vamos a ir acá voy a aislar esto entonces acá activo captura posición la letra L el acá y acá de punta a punta cierto y puedo hacer un un offset no cierto a 5 entonces ahora debería yo obviamente destruir esto con corte entonces ahí está se fijan bien lo volvemos a colocar en el ensamble esto esta pieza está pegada entonces ahora esta este elemento no es cierto que es la biela tiene que desplazarse por esta ranura pero esta manivela tenemos que destrabarla entonces ahora vamos a ir acá hay que colocar esto acá ahí de repente cuesta cuesta porque se está manejando acá también entonces lo vamos a dejar ahí a a cero grado a ver el join acá ese lo deberíamos dejar a cero y esto lo vamos a fijar de frente lo vamos a fijar porque de repente cuesta de moverlo pero entonces este debería estar ahí fijan tal vez puede haber un error muy pequeño pero vamos a ver qué pasa entonces acá una nueva solución de contacto de la manivela y la guía aquí dice hay un conflicto seguramente se están tocando vamos a a destrabar destrabar esto ahí hay un error te fijan ahí dice una información un ángulo es dual no sé lo que significa eso ahí parece que funciona ahí está la solución de contacto está en gris puede que cause un conflicto esto no sé ahí ya se 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 vio que hay un conflicto o sea no es un conflicto puede ser un conflicto geométrico de hecho fíjate acá de repente puede ser que hay mucha instancia veamos qué pasa nuevamente pero ahí de nuevo fíjate puede ser que esta ranura sea muy muy justa con el pivote que está acá porque esto debería de funcionar tal vez podría agrandar esto ahí súper exagerado vamos a ver qué pasa ahí ahí estaría nuestro nuestro automata bastante abstracto pero más allá de eso lo que importa es que funcione bueno todos los conflictos que tuvimos suelen pasar pero bien con esto termino el tercer video final gracias por su atención